Hola, soy Rudy Cordero, soy diseñadora de interiores de profesión. Me gusta la pintura, pero lo que yo realmente amo es trabajar con metal. El metal para mí es como que la base de lo que soy como escultora, es la base. La pasión por el arte nació desde la edad de 17 años cuando estuve en el Colegio Bellas Artes. Voy en busca de talleres, les me presento, les digo que soy artista, me dedico a la escultura y que me gustaría que me puedan facilitar piezas que ya no les sirven, para yo poder crear. A partir de desperdicios que la verdad las personas desean, yo lo convierto en arte. Un día me senté, me puse a ver las piezas y cogí unos pistones. Hice esto, trac, trac, trac. Entonces cuando escuché eso, yo dije, esto va a ser un caballo. Fue algo espontáneo, no tenía en mente hacer un caballo y ahí nació la idea. Cuando hago una obra, no la dibujo, armo una pieza de forma directa. Porque yo voy maquinando en mi mente todas las... Como que cuando pasan esas películas y van así las imágenes y todo y vas armando, como una especie de lego. Así soy yo. Todas esas cosas de la cocina que habían y la cuchara, los trinches, todos los utilizó para hacer la primera escultura que ella hizo. Yo de ella siempre me he sentido orgullosa y me siento orgullosa de saber que ella ha asimilado todo lo que ella ha querido. O sea, yo he hecho el esfuerzo de todo lo que ella ha querido, yo la he apoyado en todo. Ella quedó orfana, tenía siete años, cuando mi esposo murió. Bueno, y la meta que me propuso fue sacarla adelante. Y ella ha aprovechado, por eso digo, el esfuerzo que yo lo he hecho, ella lo ha aprovechado. ¡Gracias!